Entonces ahora vamos a ver lo que es osmosis. Osmosis. Pasaje de litio, por ejemplo, de la base semipermeable. Rallita punteada, semipermeable, ¿ok? Las niñas que ya me escucharon dirán, otra vez con el mar muerto. Pero bueno, es un buen ejemplo. ¿Oye no agrada el mar muerto? ¿Sí o no? Sí. Algunos sí, otros no. Que sí. ¿Qué característica tiene el mar muerto? El carácter de virus. Asombroso. Muy bien. Sí, por eso es alta ventarina. Muy bien. Muy, pero muy bien. ¿Y por qué entonces no es el de virus? Alógic. ¿Y no? No, no. Vos me acabás de decirlo. ¿Por qué? Por la sal. Por la sal. ¿Y qué hace la sal? La sal no sala y el azúcar no sal. No. La sal sal. ¿Qué hace la sal? ¿Alguna vez una abuela, como se quedaron un dueto en el tobillo, no le dijeron poner pie en agua y sal? ¿O poner la mano en agua y sal? ¿O poner la mano en agua y sal? ¿Qué pasa en el agua y sal? Desinflama. Muy bien. Muy bien. ¿Y por qué desinflama? Gracias por la pandemia de Clorio de Sodio. ¡Ja! Me encantó. Me encantó. Y yo, Clorio de Sodio me encantó. Muy bien. ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene justamente este poder de desinflamar? ¿El poder de qué? ¿Por qué? Sí. El poder de desinflamar. No, no, no. A ver, cuéntenme un poquito más. Pues todo, todo bueno. Cuéntenme. ¿Por qué desinflama? Primero, ¿por qué desinflama? ¿Qué hay en ese dedo inflamado? Porque le dio una pie en la pared. Porque le dio una pie en la pared. Porque le dio una pie en la pared. ¿Qué hay? ¿Qué hay ahí? Fundamentalmente, que está todo incierto. Está bueno. Se puede haber, después de un tiempo, sí. ¿Una parte del líquido? De líquido. Exactamente. ¿Qué líquido? Agua. 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 ¿Una parte del líquido? Agua. ¿Una parte del líquido? ¿Listo? Bueno. Nos vemos. Pero mirás que lo ponen bien. Nos vemos. Bueno. Una parte del líquido es el líquido fundamentalmente es agua. ¿Sí? Entonces, cuando yo elimino esa inflamación, lo que estoy haciendo es sacar el agua. Bueno. Menor rápido. 50 minutos. Bueno. Fundamentalmente, estoy sacando el agua. Y estoy sacando el agua con un proceso de óculos. ¿Sí? La ventana semipermeable, en este caso, sería aquel. ¿Sí? ¿Sí? Bien. 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 Yo tengo acá agua con qué? Cloruro de sodio. ¿Sí? Con cloruro de sodio. ¿Sí? ¿Sí? Con cloruro de sodio. Entonces, si yo tengo cloruro de sodio acá, la concentración, obviamente, del cloruro de sodio acá es mayor que acá. Entonces, el agua va a tender a pasar hacia este lado y va a subir el nivel de agua de este lado, tratando de que la concentración de este lado sea igual a la de este lado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Podrá alcanzarlo o no? Depende de la concentración de sal que tenga, porque acá hay algo de sal, a menos que te ponemos agua destilada. ¿Sí? ¿Podrá alcanzarse o no? Generalmente, uno pone sal como para que no lo pueda alcanzar. O sea, le pongo sal en otro agote. Le pongo sal, dejo el pino agua y se me deshincha. ¿Sí? Perfecto. ¿Por qué no hay peces en el mar muerto? Porque el mar muerto, como bien decía el caballero, ¿no? Héctor. Héctor. Como decía Héctor, en el mar muerto hay una alta concentración de sal. Cuando yo tiro un pez en esa alta concentración de sal, tengo el pescadito ahí, ¿no? Que lo tengo con el ojito y lo tengo en el mar muerto. ¿Sí? Ahí lo tiro al mar muerto. ¿Y? Entonces, ¿qué hace? Mueve, pone acá la carita triste y queda frotando para los arreglos. ¿Por qué? Porque el agua que tiene acá dentro tiene que salir. ¿Para qué? Y para equilibrar la concentración que tiene el pez dentro con la concentración del mar. Obviamente, con la poca agua que puede tener el pez adentro, no equilibra la concentración del mar. No me gusta, es decir, tratarse y morir. Por eso, la boquita triste. ¿Sí?